Así, pongo las luces, ya no te molestará, porque como no tiene línea central, es porcoñazo. Ahí, perfecto, 120 está en la pista, check tree red, check. Peleando, ahí, tiene que ser. Pues muy bien, 120, no por la pista, no se ve un carajo aquí, a ver si. Muy bien, pues por el medio que casi ni se ve. Perfecto, 60, my control, y puedes poner en low, oh perfecto.